¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Protulia Zeta Jones y este es el día 2, muerte de la trecena serpiente. Después de la serpiente viene la muerte. La muerte con sus enseñanzas respecto a la vida. La vida que es necesario en una trecena serpiente relacionado con la muerte. Mucha gente relaciona a la serpiente con la muerte. Pues como no, si se te atraviesa una de esas venenosas y la agarras de enojada, pues ahí quedaste y pues la muerte te estás echando en cada momento. Solo que en este caso la muerte aquí representa mucho más la vida que la muerte misma. En un día 2 tenemos Atlaltecutli, la diosa de la tierra, que es la que se partió en dos para poder dar vida a todo lo que existe. Más o menos como lo que pasa con una madre común y corriente. Se está partiendo ahí pues en dos y entonces la madre está ahí entregándose a todo, a dejar pasar la vida a través de ella. Y lo hace sin chistar. Bueno, en la mayoría de los casos porque pues también están las mamás renegonas. Y pues como no, si es bien difícil y es el trabajo menos apreciado que existe. Solo que las madres, que son muy buenas madres, es porque ellas quisieron ser madres. ¿Por qué? Porque los problemas y las dificultades de la vida son lo que las hace sentir importantes y necesitadas. Y ellas mismas se encuentran allí poniéndose a qué? Pues a vivir. La vida se vive con todas esas dificultades. Lo que es necesario para la vida en su caso es eso. Que las estén molestando todo el día y que les estén pidiendo cosas y que les estén jaloneando el pelo y que las estén mamá, 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 mamá. Y que esto no les gustó y esto sí les gustó. Y una nueva dificultad y una nueva rotura en el pantalón. Y una nueva travesura y una nueva enfermedad y una nueva ocurrencia. Y ahí están, no tienen tiempo ni de jalarse las pestañas las pobres. Y sin embargo, quítenle al chamaco y quítenle todas esas dificultades y van a ver cómo se sienten vacías y sin vida. Y sin nada, la gente que no tiene hijos tiene que encontrar eso que le llaman una razón para vivir. Más que razón es un impulso de vida. Y de eso habla el día muerte en un día dos. De cómo uno tiene que parir un proyecto. Tiene que parir algo, tiene que parir algún lado, ¿verdad? Porque si no, ahí se queda uno sin nada y tiene uno que entender qué es lo que uno quiere. Y para ir a ese lugar hay que ir hacia dónde? Pues hacia adelante, ni modo que para atrás, ¿verdad? Porque atrás ya solo está el camino dejado. Hacia adelante es donde está la vida. Entonces, ¿cuál es el proyecto que se va a parir? ¿Cuál es la dificultad que se va a resolver? ¿Cuál es el camino que se va a recorrer? ¿Cuál es esa motivación que lo hace a uno sentirse vivo? Pues los que tienen hijos, considérense afortunados porque no le tienen que pensar mucho. Nomás estar ahí al pendiente de lo que el chamaco quiera. Y los que no tienen hijos, pues ojalá tengan proyectos y ojalá tengan mucha, mucha imaginación y muchas ganas de mutar todo el tiempo. Porque si hay algo que no te dejan hacer los niños es estar quieto, tranquilo y descansando. Y todo el tiempo hay algo nuevo, diferente, una nueva sorpresa. Cuando crees que ya les tienes pescado el asunto, te salen con otra cosa y siempre te están interrumpiendo. Y siempre se les están ocurriendo cosas y hacen todo menos los que les pides. Y eso es la mutación continua y eso es de lo que se trata la serpiente. Jamás te va a dejar quedarte en el mismo lugar y de la misma forma. Y al ser humano le choca eso y sin embargo es lo que te hace sentir vivo y seguir adelante. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este día y pues a darle como vaya dictando el proyecto o el chamaco. Hasta la próxima.